Noticiero Nuevo Rumbo de la Arquidiócesis de Bogotá. Contamos lo que hacemos. Bienvenidos al Noticiero Nuevo Rumbo, la acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Los saludamos desde el Seminario Mayor de Bogotá. A continuación, nuestros titulares. La misión Cielo Abierto de México, con el respaldo de la Arquidiócesis de Bogotá, reunió a miles de personas para un concierto de adoración y música en el Movistar Arena. A continuación, todos los detalles. Continúan las visitas pastorales del señor Cardenal Luis José Rodaparicio, esta vez en la Vicaría San Pablo. En minutos, más información. Cuatro jóvenes que se encuentran en formación en el Seminario Misionero Arquidiócesano Redentor Ismater y un misionero de la Anunciación, fueron ordenados diáconos en el contexto de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. En alianza con la Arquidiócesis de Bogotá, se vivió por segunda vez consecutiva el concierto católico Cielo Abierto, con la participación de más de 9.000 personas en Movistar Arena. Yojave Dorosco estuvo allí y nos preparó el siguiente informe. Yo te amo La misión fue fundada hace 14 años por los esposos mexicanos Pedro González y Cristal Domínguez y visitó Bogotá con el lema Tú, al menos, ámame, enfocado en la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Dios se presenta ante nosotros y dice, yo quiero que ustedes sean para mí y nos regala esta misión de Cielo Abierto, entonces lo cuidamos como nuestro bebé. Y esta es la experiencia que ha salvado nuestra vida y ha salvado nuestra alma también. Se contó con la participación de los cantantes católicos C-7 de Estados Unidos, Ana Bolívar de Colombia, Selinés de República Dominicana, Gerson Pérez de España y los precursores de esta misión, Cristal y Pedro. Lo único que vale la pena es que se lleven a Jesús a Eucaristía, que es presente, vivo y real en sus corazones. Ven, recibe, enamórate y después de eso, haz tu misión personal, servirle al Señor. El concierto ofreció una experiencia de adoración inigualable, combinando momentos de alabanza, oración y predicación. Todo se dispuso para glorificar a Dios. Ver tantas almas adorando a Jesús a Eucaristía. Y sintieran el amor de Jesús en sus vidas, no solo personalmente, sino también en familia. El acto central de la noche fue la procesión con el Santísimo Sacramento. El concierto creó un espacio único para encontrarse con el sagrado corazón de Jesús y fortalecer la fe. Levantar la esperanza. Jesús, su presencia, que nos reconcilia a todos con Dios y entre nosotros, es la gran esperanza. Una experiencia de adoración, oración y música que conmovió los corazones de los asistentes. Desde el Movistar Arena, Yoja Bedorosco, noticiero Nuevo Rumbo. La acción de la Iglesia Católica en la ciudad. El pasado 29 de junio, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, la Arquidiócesis de Bogotá vivió un momento de alegría con la ordenación diaconal de cinco jóvenes que se preparan para el sacerdocio. Diana Álvarez nos preparó la siguiente nota. Los nuevos diáconos Juan Ardila Calderón, Daniel Otero Espinel, Yesid Álvarez Álvarez y Gustavo Cabezas Reyes, formados en el Seminario Misionero Arquidiocesano Redentor Ismater de Bogotá, y José Orjuela Gómez, religioso misionero de la Anunciación, recibieron el orden del diaconado de manos de Monseñor Alejandro Díaz, obispo auxiliar de Bogotá, quien les animó a ser diáconos luchadores, siempre dispuestos al servicio y al anuncio de la Buena Nueva con prontitud. Es un ministerio que expresa el amor de Dios, el ser un seminario misionero y que esta ordenación sea también, tenemos la gracia de tener un hermano religioso, expresa la universalidad de la Iglesia y la sinodalidad de la Iglesia. Estos servidores de la Iglesia, a través del culto divino, la predicación y la caridad, manifestaron alegría, gratitud y compromiso en el camino de servicio al Señor y a su Iglesia. Muy contentos, nosotros la verdad estamos como muy expectantes de ver cómo el Señor nos ha elegido, que es una gracia para nosotros. Nos ordenamos para obedecer al obispo del Arquidiocesis de Bogotá, y el Señor es el que pone en su corazón el destino, y estamos así disponibles. Compartieron por qué vale la pena decirles sí al Señor y las motivaciones que los llevaron a formarse en un seminario misionero y en una congregación religiosa. Porque verdaderamente Él no traiciona, Él es fiel. Crear iglesia, vivir la iglesia se hace justamente en comunidad, y el carisma propio de mi instituto me impulsa a vivir de la mejor manera este proceso. Diana Álvarez, Noticiero, Nuevo Rumbo, la acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Dentro de las visitas pastorales vicariales, el cardenal y arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio, estuvo en la Vicaría de San Pablo, ubicada al suroriente de la ciudad. Nicolás Ruiz lo acompañó en el recorrido. La Vicaría Episcopal Territorial de San Pablo se encuentra ubicada en el suroriente de Bogotá. Abarca las localidades de Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Usme y Sumapaz. Cuenta con 34 parroquias que son atendidas por 39 párrocos. El pasado 20 al 22 de junio, el señor cardenal Luis José Rueda Aparicio y sus obispos auxiliares visitaron parte de la Vicaría, viendo las necesidades y desafíos, tanto pastorales como sociales, en este territorio. El asentamiento Compostela, que hace parte de la parroquia El Señor del Monte de Galilea, ubicada en la localidad de Usme, fue el punto central de este encuentro. Veo grandes desafíos. Hay una gran cantidad de niñez que necesitan ser acompañados, ser cuidados. Hay unas grandes necesidades de vivienda, de alimentación, de reconciliación, de seguridad. Y nosotros como iglesia y también las demás iglesias quieren colaborar. La visita se construyó en claves de cercanía y diálogo, mediante espacios de comunión, participación y misión. Él con su presencia y con su palabra manifiesta el amor de la iglesia a las comunidades parroquiales y a las vicarías donde están ubicadas esas comunidades. Entonces es llevar la cercanía, el amor, la presencia y la palabra del señor arzobispo a nuestros diferentes territorios. Allí se congregaron familias, habitantes del sector y familias de la invasión Compostela. Son buenos servidores de Cristo porque se acercan a nosotros, a la gente que vivimos acá. Digamos, incluso en la sombra, la luz de Cristo reverdece más. Que el señor cardenal junto con sus obispos auxiliares suban aquí, tres sucesores de los apóstoles, para mí es un signo de bendición tremendo, grandísimo. No nos vamos a dejar robar la esperanza. Y para terminar esta visita pastoral, se entregaron 50 mercados a familias de esta comunidad. Nicolás Ruiz, Noticiero Nuevo Rumbo, la acción de la Iglesia Católica en la ciudad. En la Iglesia Misionera Colombia de Primera, fue el lema que enmarcó el Congreso Nacional Misionero, realizado en la Universidad Javeriana, con la participación de más de 1.500 personas a nivel nacional e internacional. Del 5 al 7 de julio de 2024, obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, asistentes de todas las edades, invitados internacionales, animadores de la evangelización de las parroquias arquidiocesanas y visitantes de las jurisdicciones eclesiásticas del país, fueron testigos de ese encuentro de la Iglesia Católica en Bogotá, bajo el lema en la Iglesia Misionera Colombia de Primera. Encendamos ese fuego misionero que hemos recibido desde el bautismo y demos a conocer esa presencia viva y real de Jesús, Dios uno y trino en nuestros corazones a todos los demás. Tenemos que movernos en medio del pueblo, comenzando desde la iglesia doméstica, la familia, impulsar a la evangelización a otros de la sociedad. Fue una experiencia que he vivido acá y eso me impactó, me cambió, cambió mi vida. Yo amo a la misión porque con la misión yo amo el mundo entero. Asimismo, este Congreso Nacional Misionero celebró su centenario desde su creación por parte de la Primera Santa Colombiana Laura Montoya. Uno de los invitados especiales de la Iglesia fue el Cardenal Filipino Luis Antonio Tagli. ¿Es tiempo para la misión? Sí. Cada momento, cada día es un momento para la misión. Y si nos olvidamos de la misión, especialmente como cristianos, entonces nos estamos guardando para nosotros la mejor noticia del mundo. Que hay amor, que hay justicia, que viene de Dios mismo. También el Cardenal Tagli dio tres puntos claves para esta misión evangelizadora. El primer punto es que para ser un discípulo misionero, tenemos que ir y permanecer con Jesús, y luego ir con otras personas. Lo segundo, para ser un discípulo misionero, es que debemos ser como peregrinos con otras personas que están peregrinando en el mundo. Y tercero, este viaje común significa también que compartimos nuestras culturas. El pasado 2 de julio quedó conformada la nueva directiva de la Conferencia Episcopal de Colombia para el trienio 2024-2027. Vean. En desarrollo de la reciente Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano, la primera semana de julio, fue elegido como presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia Monseñor Francisco Gavier Múnera Correa, arzobispo de Cartagena. Como vicepresidente, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, arzobispo de Tunja. Y como secretario general, Monseñor Germán Medina, obispo electo de Engativá. Los representantes de la nueva Junta Directiva de la Iglesia Católica en Colombia para el trienio 2024-2027 reafirmaron su compromiso con la paz, la justicia social y la defensa de los derechos humanos. También insistieron en la importancia de cultivar la fe en medio de las realidades complejas que afronta el país. Nosotros anhelamos el bien, un tiempo mejor, situaciones mejores. Eso ya está en nuestro corazón. En esta asamblea también fueron elegidos los obispos que integran las 15 comisiones episcopales pertenecientes a los centros pastorales para la comunión eclesial, para la evangelización y la fe y para la evangelización de lo social, además de la nueva Comisión Permanente para la Cultura del Cuidado. Diana Álvarez, Noticiero, Nuevo Rumbo a la Acción de la Iglesia Católica en la Ciudad. Hallow es la aplicación católica que nos ayuda a conectarnos con la oración a través de nuestro celular. Estas y otras noticias en la Arquidiócesis de Bogotá. Hallow es una aplicación cuyo nombre significa santificado en español. Esta app, disponible para descargar en el celular, permite conectarse en cualquier momento del día para orar. Originada en Estados Unidos en 2018, Hallow ha estado disponible en Latinoamérica por más de tres años. Se presenta como una herramienta accesible que guía a los usuarios hacia una relación más profunda con Dios y les ayuda a encontrar paz a través de oraciones y meditaciones guiadas. Ha sido descargada más de 20 millones de veces a nivel mundial, ha facilitado más de 450 millones de sesiones de oración y está disponible en 150 países. Actualmente, tiene una base de usuarios de más de 2.74 millones en Latinoamérica, con un millón de ellos registrados en Colombia. Nosotros nos sorprendemos de los miles de usuarios que nos contactan. Se toman el tiempo de enviarnos una carta a nosotros o dejarnos una reseña, contándonos cómo sus vidas han sido transformadas. Con un kit de aseo, signo de esperanza y solidaridad, que contribuye a la dignificación de las personas privadas de la libertad, la Iglesia Católica en Bogotá espera beneficiar a cerca de 19.000 personas que se encuentran recluidas en centros penitenciarios, URIs y estaciones de policía de la capital. La campaña consiste en la compra de un bono con un costo de 20.000 pesos que se puede adquirir en las parroquias de la Arquidiócesis de Bogotá o en las instituciones del Sistema Educativo Arquidiócesano CEAP. Esta iniciativa es liderada por la Arquidiócesis de Bogotá desde la Diaconía para el Desarrollo Humano Integral, con la coordinación de la Pastoral Penitenciaria y el apoyo del Banco de Alimentos de Bogotá. El pasado 7 de julio fue elevada a la categoría de Basílica Menor la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, ubicada en el sector de Chapinero, en Bogotá. Monseñor Alejandro Díaz García, obispo auxiliar de la ciudad, presidió la ceremonia. Desde aquí dirigimos nuestra obediencia y gratitud al Santo Padre Francisco, quien por medio del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos concedió el 16 de noviembre del año pasado tan ilustre título a este templo. Durante la celebración se leyó el decreto del Dicasterio del Culto Divino del Vaticano, el cual confiere este honor al templo dedicado a la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Otorga gustoso a la Iglesia Parroquial, consagrada a Dios y a la Bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora de Chiquinquirá, en la ciudad de Bogotá, el título y la dignidad de Basílica Menor. Soldados de la Guardia Presidencial, vestidos con uniformes de gala, formaron una calle de honor en el corredor central de la Basílica. El acompañamiento musical fue interpretado por un coro de la Orden Dominica. Y para el cierre musical nos acompaña la cantante y compositora Ana Bolívar. Bienvenida, Ana. Hola, Doris. Gracias a Noticiero Nuevo Rumbo. A todos los que se conectan con nosotros, aquí Ana Bolívar, cantante católica colombiana. Y para recordarles, el Salmo 23. El Señor nos hace reposar en prados verdes, nos hace descansar y nos persigue con su gracia. Así de que cantemos todos esta canción que se llama Bendito. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Noticiero Nuevo Rumbo. ¿Por qué contamos lo que hacemos? Bendito al universo que has creado, para que yo pudiera llegar a ti, teniendo un tono. Noticiero Nuevo Rumbo de la Arquidiócesis de Bogotá. Contamos lo que hacemos. Bendito al universo.